Hola. ¿Cómo te fue? Bien, todo bien. ¿Qué bien? ¿Y te divertiste anoche? Sí, fue divertido. Ustedes tenían razón. Una transición así me hacía falta. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Te gustó? Fue muy tierno y amable y me complació en todo. Oye, dime, ¿cómo es él? Es como cualquiera. Como cualquiera. ¿Y qué le dijiste? ¿De qué? ¿Qué es lo que siempre les decimos? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Tu pene es enorme! Buena chica. ¡Tu pene es tan tieso! ¡Tu pene es tan... ¡Tienes un hermoso pene! ¡Tienes un hermoso pene! ¡Tu pene es tan... ¡Doro! ¡Tu pene es tan largo! ¡Mis piernas se separan! ¡Tienes un hermoso pene! ¡Y tu pene quiere entrar! ¡Tienes que entrar aquí! ¡Tienes que entrar aquí! ¡Tienes que entrar aquí! ¡Oh! 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 ¡El que quiere entrar aquí! ¡Que quiere entrar aquí! ¡Que quiere entrar aquí! ¡Oh! 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 ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Somos famosas! ¡Somos famosas! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Oh Doble cero, pene ¿Ves? ¿Qué quiere entrar aquí? ¿Qué quiere entrar aquí? ¿Qué quiere entrar aquí? Tu pene que es tan fuerte Tu pene que me mueve Tu pene tiene ritmo Tu pene sí me mueve Tu pene es un sueño A ti de grande el pene Es verde, yo lo vi Lo siento El que quiere entrar aquí Que quiere entrar aquí Que quiere entrar aquí El que quiere entrar aquí Que quiere entrar aquí Que quiere entrar aquí Tu pene es tan bueno Tu pene es tan grueso Tu pene es tan hermoso Y quiero que esté aquí Tu pene es tan duro Tu pene es tan largo Y tu pene quiere dar la historia del pene Él que quiere entrar aquí, que quiere entrar aquí, que quiere entrar aquí Él que quiere entrar aquí, que quiere entrar aquí, que quiere entrar aquí ¡Suscríbete al canal!